Hola amigos de mi canal el humorista Álvarez Fernández Un día más un nuevo vídeo, como siempre les digo Hoy estoy por el principio de la calle Alonso Acá donde estuvo el antiguo malecón de Caibarien Estoy acá porque quiero dividirme por aquí mismo por la calle Alonso Avanzar más o menos aproximadamente 200 metros y pico Porque quiero hacerle una visita sorpresa A un caibariense presente Que tiene en su familia caibariense ausente Él nos espera, les imagina que le voy a hacer esta visita Y sé que su hijo lo va a agradecer mucho Porque está esperando con ansia esta visita sorpresa a su padre Su hijo que es un caibariense ausente Así que vamos para allá, vamos para allá Voy a ir poniendo imágenes en mi recorrido Estoy comenzando la primera cuadra del principio Alonso Que es en esquina con calle Justa Voy en dirección a calle Cuba Esta es ya la esquina con calle Cuba Esta calle que va desde acá, desde el malecón Hasta el parque Caibarien Es uno de los laterales del parque Caibarien Calle Cuba Aquí voy ya en dirección A la calle Padre Varela Calle Padre Varela Y en esa esquina de Alonso y Padre Varela Me voy a detener Porque ahí está el lugar que quiero visitar Ya estoy bastante cerca Voy a ver si tengo suerte Suerte de que acá Este es el amigo en su casa Para poderlo entrevistar Ya está en la esquina acá Para que vean bien Porque sé que muchos caibariense ausentes que vivieron por acá Esto es Alonso y Padre Varela La esquina de Alonso y Padre Varela Y precisamente en esa casita verde de la esquina Es donde vive El amigo de acá de Caibarien Que voy a entrevistar Veo la casa cerrada Vamos a ver si para aquí atrás Siempre lo veo sentado por aquí Por la portada acá del fondo A ver que paso por acá Me llevo muy bien con él Me veo por la ventana Realmente una gente muy servicial Una gente que siempre me llevaba bien con él No tenemos una amistad fuerte fuerte Pero siempre un saludo cordial Voy a entrar por acá En la casa de Alpilito No, maestro Como lo llaman usted Pero tengo aquí un vecino Que es como que fuera familia él De aquí de la casa Del barrio Que quiere mandarle también un saludo Al Panther, ¿no? Al hija de Alpilito Ya, cuando tú quieras A ver, di tu nombre A ver, el nombre mío es Calo Carlos, ¿de qué familia eres aquí, Carlos? De aquí, de Los Hernández De Los Hernández ¿Y a qué te has dedicado? ¿Eres pescadolo? No, yo trabajando Has trabajado en otras cosas Sí Ajá Bueno, si quieres puedes mandarle el saludo a No, le quería mandar el saludo a Pantry Y a Alejandro A Pipa Alejandro de Pipa Alejandro de Nano Sí El otro día me llamaron El macho estaba con él ¡Pah! Se juntó con una hermana de macho Sí Bueno, aquí estoy en la casa Alpilito Ahí como lo ven Gracias, mi hermano Gracias, gracias Por los saludos Tengo que hacerle comida La jama, ¿eh? La hucha hucha Que eso es lo más difícil Día a día ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? Mira, yo me siento bien hoy Pero me estoy cayendo Cada cinco minutos Reiner Me llevo al médico Reiner es el mío Más chiquito El que está aquí contigo Y me llevo al médico Y me dijo al médico Que ahora que tengo mucho Debilitamiento muscular Que me hace falta hacer ejercicio Para fortalecer Sí Esta fue la última caída que me di Me estoy cayendo Cada cinco minutos Oye, ven acá Y no puedes ir a la sala de rehabilitación Para ver si te haces o no ejercicio ¿Estás lejos? Muy lejos Muy lejos Estás lejos El médico me dijo que montara bicicleta Como yo montaba aquí Sí, me acuerdo que tú antes Con problemas, pero montaba Pero andabas para aquí, para allá Sí Me acuerdo que tú ibas a atacarse a Mercy Mercy pujola allá Por el paseo Martín Me acuerdo que ya te he visto otra vez Mechi Mi amiga Mechi Ella me llamó cuando Julio murió Sí, me llamó Sí Escucha para allá, compadre Es cierto Abelito Todo el mundo dice Abelito Pero yo creo que tú me digas Tu nombre completo ¿Cuál es? Abelio Rodríguez Abelio Rodríguez Blanco ¿Y de qué familia eres aquí? Siempre pregunto la familia Porque Caibarín Vaya, no por el hecho de nombretes Y todo eso Pero Caibarín tiene muchos nombretes Muchos apodos En la familia Que le dicen Los cuberetas Los levizas Los langostas Los cubrepalos Las chafritas Los lambiazucas Eso es normal Ahí, sí, sí Entonces por eso siempre pregunto Porque hay gente que dice No, yo soy de los... Los cagadistas De los bocachicas Soy de los... Y así Los bocachulas Los bocachulas Tú no eres de familias así Renombradas así Oye, ven acá Llamase a otra pregunta ¿A qué te dedicaste Toda tu vida? ¿En qué trabajaste? Siempre en la misma empresa En geofísica Hasta que de geofísica Se separó Y pasé a geología Pero yo siempre trabajé En el mismo lugar 22 años Casi 23 años Vení en la misma empresa Geofísica Estuvo como dos lugares Que estuvo aquí, ¿no? Porque al final estuvo por allá Por igual de las fronteras ¿O? Sí, ese era el paradero De la gente que has asumido Has asumido con mucho espíritu Y cuestiones más duras Incluso que el accidente Cuando Panthe se fue Yo lo sentí más Que el accidente Para que sepan Yo sentí más la separación De Panthe que el accidente ¿Ese tu hijo mayor? Sí Panthe No, no, no Eso es algo realmente doloroso Por eso yo en mi canal Una de las cosas que tengo Una de las cosas con que lo hice Yo sé que a veces hay canales Que son más comerciales Que son más Pero es como que unir lazo ¿Tú entiendes? Entre la gente Entre la gente De los caibaleneenses ausentes Los caibaleneenses presentes Sé que Caibalene Tiene muchos caibaleneenses ausentes La gente se han separado De sus hijos Se han separado De sus nietos Y eso es algo que Por lo menos El poderlo ver todos los días Cuando tú quieras O tomarse un buche de café Junto Panthe se fue en el 99 Que a la fecha Lo he visto cuatro veces nada más Ha estado cuatro veces aquí Escucha para allá Creo cuatro veces Perdón a él Pero él está desemocionado Realmente así Porque el amor de un padre Es un buen padre Es lo más grande que hay Yo sé que él Cuando vea este video Se va a emocionar Hasta yo me emociono Porque yo Como se dice En el alcohol popular Soy un poco bobo Para no decirle una palabra más Cuando Panthe se fue El domingo que se fueron O el sábado No recuerdo El día de semana El lunes Cuando yo fui a la casa De Panthe Y me vi en la caisada Oye Me abracé a la A la moja Ebrard Un nuevo padre ¿Verdad? Por lo menos Tengo mis nietos allá Ya tengo mis nietos Que quisiera verlos Con ser a Mateo A la niña Que preparen un viajecito Ahora que ya Más o menos aflojado Esto A ver si Si los ve Y comparte con tu nieto Y con tus hijos Yo sé que es una cosa No, tú vas a ver Que si Dios permita Que Que te quede mucho más Tú eres una gente buena Y Dios tiene que ayudarte Oye Bueno Vamos a cambiar un poquito El tema Yo sé que Es algo difícil A ver Para preguntarte Tu accidente Te ocurrió Buceando como tal Porque es algo que tiene que ver Con Caibarín La gente Sí Pero Joaquín fue en Cabaña Fue en Cabaña En Pinal de Río Y qué fue en sí Lo que te pasó La válvula La válvula De la reserva Se me trabó Me quedé sin aire Me dio a 57 metros De profundidad Y era la segunda inmersión Que hacía ese día Anteriormente Ya había hecho una inmersión Ya el coeficiente de nitrógeno Que tenía Ya era muy alto Que no puede ser recompresión Se unió la primera Con la segunda Y no te llevó entonces En ese momento El oxígeno correctamente Y te afectó No, no, no Me quedé sin oxígeno Te quedaste inconsciente Tuve que salir rápido Y decirlo Y ya cuando salí Ya estaba ya Ya el nitrógeno Se había pasado De licuado a gaseoso Ya estaban con malas burbujas Me dañó Sí, son riesgos Que corren los buzos Son peligros grandes Realmente es un trabajo De muchos riesgos Y con tanques De nuevos Acualones nuevos Yo los había usado En, esto fue en diciembre Yo los había usado En octubre En Islepino Y después en diciembre Estaba trabajando aquí En cabaña Y tanques nuevos Pero, dame Me dejó una mala pasada La reserva Oye, ¿y qué ya tenías Cuando te ocurrió El accidente? 38 38 Yo estaba joven Sí, señor Pero bueno Ha seguido luchando Batallando Aquí está No, la vida me volvió Porque Sí Perdí a mi mamá El 24 de julio Perdí a mi papá El 26 de septiembre Y julio El 30 de mayo Lo enteré La mujer Y yo con una cadena Partía No, compadre Pero me caí ahí Por matar a una cucaracha Que no tenía que matar Cucaracha Ni nada de eso Sí, pero son cosas Inesperadas ¿Qué le pasan? No, hay cosas dolorosas Yo también perdí a la vieja mía Tenía 56 años Y eso es algo que me ha marcado también Primero mi mamá Después mi papá Bueno mi mamá Fue el que crió a Pante Porque yo Bueno ¿Los viven aquí contigo? Sí, sí No, yo no viví aquí Yo viví en Fife En Fife Ellos viven aquí Pero bueno Ya a última hora del siglo Nadie ha pasado para acá Porque Tania y mi hermana Había hablado Para que los cuidara Que no quiera estar solo Que mi papá se quedaría quemado Que mi mamá no veía nada Entonces decidimos venir para acá Y murió mi mamá Y después papi Y después julio No es fácil, hermano Un golpe es difícil El viejo tuyo Era de aquí Natural de Caivarín Sí, sí ¿Cómo se llamaba él? Abilio igual Abilio De Punta Brava Mi mamá Ah, son de Punta Brava De los Rambiazucar Ah, ya tú sabes Entonces tú no eres Original de aquí De Port Torturo Como tal Sí, yo sí nací aquí Ah, tú naciste aquí En la mesa Como era aquí ¿En esta mesa? No, en esta mesa No, en esta misma posición Sí, así era la mesa Eso sí es una historia Mi hermano Yo nací en la mesa Y mi hermana Tania También nació aquí Antes Antes había un hospital Que estaba a trabajo El dinero El médico Sí Antes era difícil Entonces vino Luisito Cabrera Y con Julia Ruiz Una enfermera Enfermera no Eso no era nada Eso era una practicante De esas Que hacía los partos Sí, las parteras Esa que le decían Comadrona No, comadrona La demás Sí, y aquí mismo Atendieron a mi mamá Y aquí el padre Y nací yo Y después nació Mi hermano Entonces eres original De aquí De esta casa Sí, sí Aquí Nada de hospital Ni de mi mamá Ni mi hermana Tampoco Tu hermana También Sí, mi hermana Oígame Qué historia Caballero Miren eso En esta casa Donde él reside Actualmente Aquí En Padre Varela Y Alonso Aquí Nació él Aquí en esta misma casa O sea Que su nacimiento Es aquí Es una historia Realmente grande Y bueno Pienso a morirme aquí Porque para los hijos No, no, no No piensen eso Tus hijos Tienes tus hijos Que te quieren Yo me como Las fecales Que tú Lo que tú es el clete Yo me las como Ah, pero aquí conmigo Y tiene una mujer buena Cuando hay buen amor Entre familias Cuando hay esas cosas No ocurren La mujer de mi hijo Es la mujer de Javier Sierra Uno que está En Estados Unidos Javier Sierra Uno grande así como tú Casado con Tania Caraballo Tania no sé qué Caraballo Javier Sierra Me parece que Me hago idea Porque yo estoy subiendo Colecciones de fotos Y en los perfiles vi Me parece que vi a Tania Caraballo El primer apellido de Tania No es Caraballo El segundo apellido Es Caraballo Porque el primero no Javier es el esposo de Javier Entonces la hija de Javier Es la esposa de mi hijo Ay, ay, ay Está bien Y relaciones familiares buenas Con todo el mundo Y todas esas cosas Yo sé que tú eres una gente buena Porque tú y yo No tenemos una amistad grande Pero siempre nos hemos saludado bien Saludos cordiales Usted es una gente Que es un caballero Una gente afable De verdad Que es una gente Que te saluda Sin ningún tipo de Tú sabes Que hay personas Que son del mismo pueblo Y te pasan por la base Y ni te miran O te miran Pero usted es una gente Pero usted es una gente De verdad Afable y cordial Y no es porque esté acá Adolfo Adolfo me llama cada cinco minutos Mis amigos de La Habana Adolfo Que Pante lo conoce A Maturé A Castellano Todas esas gente Me llaman El que no me llama Está en Miami Pero Pante si lo llama Él es el curro Que se ha vuelto un falso El curro Ah bueno Hace falta que vea el video Para que se acuerde Y Pante él sí habla Pero a mí no me llama Compadre Oye pues allá Ellos tienen un piquete La gente de Caibarín Que son seguidores De mi canal Alina Montiabudo Adolfito Montiabudo Que es el hermano Esa gente son chévere Yo estuve por allá Le hice una visita sorpresa Cuando cumplió año El niño de Alina Amadito Y entonces Me la parecí Y ellos se pusieron Contentísimos Que tienen mucha añoranza Allá va César Va Cheo Va ¿Quién es Cheo? Cheo Creo que él vivía ahí En la calle Jiménez Bueno que ellos me rectifiquen Porque por lo que me hago idea No sé cuál es Cheo Vivía por ahí Por donde vive Pancho de Bombay Por ahí me parece que vivía Cheo Cheo No me cuento cuál es Cheo Oye Entonces ellos tienen un piquete Abraham Abraham Que es el Enseguida que llegó A aquel Espino M Con su merena Su chico Que puso un Paño No lo conocía Si Abraham Abraham Siempre fue de la gente del rock En Caibarín La gente Los rockeros Los rockeros Conocidos En Caibarín Es un movimiento Quiero hacer algo después sobre eso Y lo voy a mencionar sobre el rock En Caibarín Y todo eso Ellos se ponen ahí Gente sana Gente buena Ayer por poco me hacen llorar Me hicieron una llamada Se me hizo No sé si es que uno está afectado sentimentalmente por todas las cosas Que uno pasa y eso Pero oye Yo me oriné una madrugada Que estaban tomando Macho Pante No sé quién era el piquete Y como a las 3 de la mañana Suena el teléfono Julia se tira de la cama Y digo ¿Quién es Julia? No, no sé Dice que con el señor Rodríguez Pero no dijo quién era Ah, bueno, María Dígame Es el señor Rodríguez Y digo Sí, sí ¿Qué pasa? Y el mesorre Dijo ¿Qué es? Y dice Pero como a las 3 de la mañana Aquí tomando Con pante Estamos Bueno, me oriné Oye No, no Es que uno A las 3 de la mañana Se llama Me oriné Oye Eso no está en uno Eso no está en uno Cuando te ves en la circunstancia Sí Ellos ayer Hablaron uno con uno Y vaya Y no tengo una amistad Pero ya son amigos míos Ya La vida te une Con personas Que tú ni te imaginas Y hemos hecho unos lazos Y vaya Y tuvieron un detalle conmigo Grande Me llamaron Hablaron uno con uno Y no sé Esas cosas Como que Lo emociona A uno Yo le dije Un mensaje No es flojera Es que es verdad Que uno se emociona Mira Eduardo Perdomo Me llamó La semana pasada El lunes O el martes La semana ¿Te acuerdas Eduardo Perdomo? Que vivía Ese fue Cuando el mar Vivía El maceo El maceo El padre Tomó una bodega Sí, sí, sí Me hago idea Me hago idea Me hago idea Me hago idea Sí, sí Me hago idea Me llamó El lunes O el martes Me llamó Bueno Bueno Dije Eduardo Me dijo Si se cae la llamada No te preocupes Que yo aquí mismo recalgo Y seguimos conversando Son amistades De verdad Que siempre se acuerdan De uno Sí, sí Y sin embargo Un amigo Que uno de tu sangre Hace por ti Lo que no hace nadie Mira yo ahí llamé A La Habana A René Espósito Le mando un vertigo De un vertigo El chino Que era tomató Sí, sí, sí Sí, sí Como que no Pero no estaba en la casa Porque la que me contestó Fuera No pudo hablar Con él Tiene el hermano De un güey Para hacerte una pregunta Yo sé que ahora Es un momento De mucho Mucha escasez Mucha ¿Tienes café Para tomar café? Yo No, yo no tomo café Que toma mucho café Mi hijo Ah, pues él dice Oye, tómate un café Con mi papá Tómate un café con él No, no, no No estoy haciendo café Ah, bueno Otro día no lo tomamos Otro día que pase por acá Tomamos café Que esté tu hijo aquí Que haga café Oye Vas a mandar un saludito A los muchachos Allá Oye, un saludo Para todos Muchos recuerdos Que los aprecio Que los quiero mucho Para mis nietos Y mis bisnietos Todo el amor del mundo Y bueno Pante ya que Ustedes entran en eso Y yo aquí para Rogelio Pante Ocúpate de llamar a Rogelio Padre Rogelio No es hermano De nosotros De sangre Pero Mi mamá y mi papá Siempre lo tuvieron Como un hijo Y él es muy noble Muy bueno Muy bueno Ocúpate de llamarlo Que yo lo aprecio Y él me quiere también Pero ya me va a dar Ahora hay Formas de llamar Por videocámara Por internet Por normal No, claro Rogelio está allá Ah, está allá Está allá Rogelio fue en el año 70 Ah, bueno No, no, no No, no Hay que unirlo Los caibanenses Y él es tan bueno Los caibanenses ausentes Con los presentes Pero también que se unan Los caibanenses ausentes Y la gente de la tierra La gente del caibo La gente Los cangrejeros Que somos cangrejeros ¿Verdad? Que con tremendo orgullo Nos decimos Somos cangrejeros Donde quiere que nos paramos Para mí no es el de nosotros Al contrario No, no, no Yo me siento orgulloso Que me digan cangrejeros La van a decir A mí acá cangrejeros En el parco Y yo decía Sí, sí, yo Soy cangrejeros Pero conozco más A La Habana que ustedes Ustedes no conocen La Habana Y son de aquí Oye, cuando yo estuve becado En Santa Clara Oye, cangrejeros Y yo no me ponía No me fundía Para mí no me orgullo Oye, entonces Del piquete Aquí le vas a mandar saludos A toda la tropa Que tú conoces A todos A todos A Pipa A Pipa Alejandro Que está Alejandro A Lijo Gilito A Macho A Humbertico A todos A Lina A Lina A todas las tropas Yo le digo El piquete Porque me dijeron Aquí estamos El piquete Desde ese momento Le puse Cuando vino A Abraham a saludarme Yo no lo conocía Con aquel pañuelo En la cabeza Un chivo Y Adolfo me llamó Hace unos días Adolfo me llamó Adolfo sí Adolfo estaba Estuve hablando Con él estaba Con problemas En la visión Y eso Él fue el que me dijo Que Buenas personas Esa gente Son cinco años Gente chévere Gente campechano Gente Como decimos nosotros Que no están para nada Como decimos En el alcohol del cubano Que no están para nada Que tú vas para allá Y te tratan Con una sencillez Con una sensibilidad Gente buena Gente buena El curro Que si ven el video Él sabe Quien es el curro Que era el geógrafo Que trabajaba con Ibu Que está allá Que habla con Pante El que le pide el teléfono Para ti Y me llame Para saber de él Y sabe que está bien Fíjate que eso Ahora ellos Entre ellos mismos Ellos se pasan el video Lo ven Se reúnen Y se va a enterar Todo el mundo de eso Oye Para mí ha sido un placer Compadre Estar acá contigo Poder hacer este trabajo Dios permitió Que viniera hoy Temprano acá Que lo hiciera Para hoy mismo Lo voy a editar Y hoy mismo Lo voy a subir Porque ellos en la noche Lo pueden ver Y nada Tú sabes que No te lo digo Porque estoy en el video Me ves pasar por ahí Cualquier ayuda Que te pueda dar Dentro de mis posibilidades Hacerte algún trabajo O algún mandado Puedes contar conmigo Sin lío Sin lío Te lo estoy diciendo De corazón No por quedar bien con ellos Ni por quedar bien con nadie Te lo digo Porque Yo soy así Se le hago un favor a cualquiera No porque sea mejor persona Que nadie Pero de verdad Que no me pesa Ahí estoy Y puedes contar conmigo Gracias Gracias De verdad que sí Y bueno 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 Así mis amigos Voy terminando Ya me voy retirando De esta visita Realmente Una visita emocionante Al vilito La gente muy querida Una gente muy buena Realmente se emocionó Yo también me emocioné Espero hayan disfrutado De este video Siempre les pido Por favor Que se suscriban Para que me ayuden A crecer el canal Que den like Que compartan Quería mandar un saludo A todos los amigos Que siempre mandan comentarios Como siempre los menciono Quería mandar un saludo especial Al piquete De Caibarín Ellos saben a quien me refiero Que han tenido Todas estas cortesías De comunicarse con uno De mandarles videos Para que vean Como ellos siguen El canal Ahí a Alina Montiabudo Abran A Pancho Bumay A Cheo Al Panther Que estaba ahí también Con ellos compartiendo Que es el hijo de Albilito Que aquí le va el video Espero que lo disfruten ¿Verdad? A toda la gente Caibarín A todos los caibariense Ausentes Que disfruten el video De este canal Que está dedicado A la gente Caibarín A la gente El Caio A los cangrejeros Presentes Y a los cangrejeros Ausentes Gracias por todo Y como siempre les digo Nos vemos pronto Prontísimo